Siendo las 8.56 de la noche, ven Franceli para acá, ven por favor, voy a ayudar a bajar aquí a Franceli, ven amor, ven, mientras, mientras les voy recordando a todos ustedes que tú, Dana Paula, señalaste claramente a Franceli de un problema de afonía, ¿no te acuerdas? Sí. Atendiendo a eso, pues, la producción llevó al doctor, a Franceli, para que la revisaran, y Franceli toda la semana estuvo bajo tratamiento, pero a esta académica le es difícil seguir la prescripción médica, guardar silencio, pese a esto, pone a riesgo su salud, eso es real, pones en riesgo tu voz y tu estancia en la academia. Vamos a ver esto todos, acompáñanos. Fran, sigues un poquito enferma, ¿no? Todavía no te has curado al 100. Me muero de ganas de escucharte al 100. No sé si hay afoníatra adentro. Llega un momento en el que el desgaste de la voz puede generar nódulos, y eso sería lo peor que te podría pasar. Así que hay que checar. Vamos a poder ver tus cuerdas vocales y vamos a ver qué es lo que está pasando. Es que este y este. Pequeños abultamientos, aunque pequeñitos, te ocasionan una falla en el cierre, por eso tu voz se ronca. Eso áspero de la voz no es una voz sana. Yo te voy a dar medicamento, tú vas a tener que quedar calladita, silencio absoluto, silencio absoluto. Tiene estrictamente prohibido hablar. No vas a cantar los grupales tampoco, no es un castigo, es cuidarte. Si llevo 10 años con esto, en ocho días que no hablo y me empastilla, no se me va a quitar. Cuesta caro la experiencia aparte de mí. Tres. Qué bellos son tus celos de hombre. Dígame una razón lógica para que usted llore por cuidarla. Yo sé que quiere lo mejor para mí, me quiere cuidar y todo, pero no siento que sea necesario. Yo no voy a permitir que a los brindes exponerte en stand-by en esa parte para que estés perfecta en la canción, que se te va a calificar. La vuelvo a ver cantando en el baño y la expulso. Última vez. Hoy es semana contra Franceli. Carlos, yo puse esto, chiquita. ¿Por qué estás hablando? Te van a correr, ¿entiendes? ¿Por qué me están validando? ¿Importa más el pan que te corran? Dilo a la cámara para que el director te vea. Franceli, ¿puede dar un paso al frente? En este momento usted tiene una sanción, tres y se expulsa de la academia. Las cosas con usted no volverán a ser igual conmigo, se lo advierto. Franceli, si tú no llevas a cabo las indicaciones, pues ¿qué haces aquí? ¿Tú te quieres ir? ¿Y entonces por qué haces todo como si te quisieras ir? Justo, injusto, como sea, es una instrucción del director. Pero no me gusta. Si no lo haces, te vas a ir. ¿Y ahorita que escuchas tu voz, cómo la oyes? La escuché un poco más descansada. ¿Entonces guardaste silencio? Sí, en la mayor parte. Tendrás que poner en una balanza si quieres gritar o quieres cuidar tu voz. Franceli, tú provocaste la furia del director, de Héctor Martínez. Sabemos que para ti es difícil pues estar en modo silencio, pero es por tu bien, amor. Franceli, vamos a escuchar ahora la prescripción médica que para esta noche hizo la doctora. Esto es algo que te interesa, ve. El diagnóstico que tiene son nódulos vocales, contactantes, que se le llaman nódulos del cantante, y son muy frecuentes en profesionales de la voz. Yo la vi por primera vez hace cuatro días y los nódulos vocales estaban más grandes. La falla del cierre de las cuerdas era mayor. Las cuerdas al momento de cerrarse golpeaban más fuertemente. A cuatro días ha respondido bastante bien al tratamiento. Esto avanzó por lo menos un 60%. Si ella llegara a cantar, porque así tiene que hacerlo, muy probablemente parte de lo que se ha desinflamado y lo que se ha disminuido el tamaño de los nódulos, volviera a aumentar. Sí se cura. La mayor probabilidad es que no requiera cirugía en este momento. Mi opinión sería que no cantara si es posible. Esto es algo que ocurre por primera ocasión en la academia. Y me encantará escucharte, mi querido amigo Héctor Martínez, director de la academia. Francely, creo que ya esto lo hemos hablado. En la vida solamente hay espacio para dos, para el protagonista y para el espectador. Si usted quiere ser protagonista, debe empezar a quererse, a valorarse y aceptar todo el bien que le dan. Los cuidados no son por su cara, son porque se quiere y porque se valora como artista y como persona. Nuestra instrucción esta noche, Francely, es ponderar su salud y su voz. Por nuestra parte, hoy usted no debería cantar. Es por su bien, es por su salud. Tú estás proponiendo que no va a cantar, yo quiero escuchar a los críticos. Por cuatro días más, cinco días más, que siga esta prescripción, podemos recuperar mucha de su voz. Yo prefiero soportar estos días y después que vaya con todo y que ponga en alto el nombre de Yucatán, el Estado y su carrera. Gracias. Voy contigo, Dana, porque tú fuiste la que hizo el comentario de esto que le afecta a ella. ¿Tú qué opinas, Dana? ¿Debe o no cantar? Tú eres una señorita muy necia y te pareces mucho a mí también, porque yo también era muy necia. Pero, a ver, ¿qué tanto valoras cantar? ¿Qué tanto te gusta cantar? Mucho, mucho. Bueno, pues entonces tienes que cerrar la boca y no cantar esta noche, mamacita, porque justamente si quieres ganar la academia, no puedes cantar hoy. Porque si no, después, a ver, Xochiquetzal es una de las mejores fonietras de México. Ella también me vio cuando yo, yo estaba también afónica, yo he cantado afónica, yo tenía miedo de que me dieran nódulos y yo no quería quedarme sin voz. Porque si tú sobrecargas las cuerdas, no vas a volver a cantar y te van a tener que operar. Entonces, tu voz tan bonita que tienes, la vas a perder y no vas a volver a cantar igual nunca. Tú decide, justamente. Entonces, también yo, como profesional, si lo quieres ver así, 100% prefiero mil veces guardarme la voz para cuando sea necesario, de verdad, si quieres seguir en la competencia. Porque tú eres más importante que nada. Te lo dejo ahí. Gracias, Gabito. Me gustaría, Arturo, escucharte. Coincido con el señor profesor y con los maestros de que no debería de cantar, pero pues veo un ukulele ahí, entonces podría ser interesante ver qué podría ocurrir en un experimento. No nos quita nada y nos da mucho. Gracias, gracias, Arturo. Yo resumo esto. La decisión, creo que la decisión de más peso, que incluye obviamente al director y a dos de nuestros críticos, y también de la producción, porque en cabina lo están ellos deliberando. Por cuidarte, se está tomando la decisión que hoy no cantas. No cantas. Y quiero avisarle al público que tiene la aplicación de TV Azteca Conecta, que los votos, los votos que usted pensaba darle o que ya le dio ahorita a Franceli, sin haberla escuchado porque tal vez la quiso apoyar, no cuentan. No cuentan. Franceli, esta noche es noche de verdades. Quiero que veas lo que revelaron tus compañeros, porque tú, Franceli, no estás siguiendo las reglas básicas de la casa. Veamos lo que dicen. ¿Sucia o sucio? Franceli. No es que sea la persona más sucia, pero sí es la más desorganizada y siempre tiene todo regado. No, es cierto. ¿Por qué, Franceli? Yo soy desordenada. ¿Y si hay veces que le digo a Franceli que tiene tu cama o que recoja su ropa? Y no lo digo en mala onda, sino lo digo porque la quiero. Franceli es un poquito desordenada. Se le olvidan las cosas. O sea, Franceli deja esto aquí y se le olvida. Franceli puede tomarle un trago de agua y ahí dejar la botella y si nadie la recoge, o si nadie le dice la botella, ahí se queda. Empiezo a no tolerar el test de Franceli. No me gusta en lo absoluto la falta de higiene y cuando no se hacen responsables de lavar los platos, ¿qué les toca? Franceli. ¿Quién no lavó sus platos? ¿Quién no lavó sus platos? ¿Quién no lavó sus platos? Deja los platos sin lavar y se va y ya nunca los lava. Quiero creer que sí es porque se le olvida. Franceli, ¿no lavaste tu taza del café? Neta, ¿te pasa? Pues sí, es un poquito sucia y desordenada porque quiero entrar al baño y está la ropa tirada ahí. Sí le huelen a veces los pies, sí, los pies. Pero yo creo que es porque rebusa las calcetas. Báñense también. Señores, ya llegan oliendo. Yo creo que todos nos bañamos todos los días, pero la que sí le da muchísima más flojera es Franceli. Estamos así todos y de repente digo, ¿qué chido? No era. Dice así que era mi amiga. Franceli, Franceli. ¿Qué opinión te merecen los comentarios de tus compañeros? Ok, esto es algo que he querido aclarar desde que va sonando esto. Yo, bueno, como ya lo notaron todos, yo soy muy desconcentrada, o sea, me distraigo muy fácilmente y eso provoca que sea desordenada. Y me molesta que se confunda la palabra desordenada con suciedad. Y yo siento que en lo absoluto jamás he tenido una mala higiene. Sí es cierto, sí suelo dejar objetos tirados, pero siempre en un radio que me corresponde a mí. Entonces, yo siento que eso hasta el día de hoy no molestó a mis compañeros, porque el día que les moleste algo me lo van a decir, porque así son ellos. Entonces, ellos cuando les molesta algo, me lo dicen y lo hago, me lo dicen y lo hago. Como le pasó a Jorge una vez, siempre se pone la parte que uno no ve. Entonces, me dicen, Franceli, sí es cierto, sí se me olvida tus platos y voy corriendo y los lavo y tu taza, y voy corriendo y la levanto por lo mismo, porque no quiero que se molesten conmigo. Señorita, a mí mi madre una vez me puso una regañiza y dije yo que era distraído para lavar los platos. Me obligaron meses a lavarlos yo. Así que cuidado porque puede pasar. Yo les invito a que estemos pendientes de lo que va a ocurrir en este momento en su casa. Vienen más revelaciones, vienen más cosas fuertes. Gracias.